¿Qué tal chicos cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft El día de hoy les vengo a estar trayendo un vídeo relativamente corto Que tiene que ver con los mejores talentos que tú te puedes estar equipando Para tu clase en esta Season 2 de Dragonfly Ya que como sabes, muchas de las clases que doy yo todas Han estado recibiendo diferentes nerfeos, buffeos y también nuevas habilidades añadidas Como es el caso del cazador puntería Que para los que no lo saben, en esta Season 2 se va a estar especializando en hacer SQ Damage Por lo cual es importante que tú sepas cuáles son los mejores talentos que puedes llevar Para contenido de banda, contenido de prácticamente Mítica Plus y estadísticas importantes Pero yo de eso estaré hablando en las guías del cazador Que posiblemente las estaré subiendo la siguiente semana Así que no se preocupen por esa parte Pero bueno, dejando a un lado de esa parte de ahí Como les había indicado, en esta ocasión les voy a estar enseñando Cómo vas a poder importar los nuevos talentos para esta Season 2 de Dragonfly Y como siempre, antes de empezar con el vídeo Les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido Y quieren ver más, no olvides suscribirte, darle like Y comentar cualquier novedad o inquietud que ustedes tengan Que yo siempre estaré atento Dicho esto pues, vamos a empezar con el vídeo Bien, el link de esta página yo se les voy a estar dejando en la descripción del vídeo Para que ustedes vayan tranquilamente a importar los talentos que ustedes desean Bien, la página como tal nos indica ya directamente Cuáles son los talentos que debes llevar para cada tipo de contenido Si quieres hacer contenido de banda, contenido de Mítica Plus Contenido de Mundo Abierto o contenido de PvP ¿Cómo lo vas a poder importar? Fácil y sencillo Por ejemplo, yo que en este caso soy cazador puntería Y me interesa importar los talentos para contenido de Mítica Plus Simplemente me posiciono acá, le doy un clic Te sale un visto de que ya se ha copiado Y nos vamos directamente al juego Simplemente abrimos la interfaz de los talentos Nos vamos acá en la opción de Importar Control-V Y aquí le ponemos un nombre nuevo Puede ser Mítica Plus Daño en Aoe Lo que así a ti se te llegue a estar ocurriendo Luego le das en Importar Y automáticamente pues ya se estarían importando los nuevos talentos Para tu clase así fácil y sencillo Y eso es lo que les tengo que estar diciendo el día de hoy Prácticamente un vídeo relativamente sencillo Pero más que nada enseñarles cuáles son los talentos Que tú tienes que estar llevando para esta Season 2 Y también lo bueno que tiene esta página Es que aparte de los talentos Abajo vas a poder encontrar Las diferentes guías que te llevan a cada una de las especializaciones Para que así tú estés más informado Acerca de los cambios importantes que han recibido Diferentes clases Los talentos Las diferentes rotaciones Estadísticas principales Etcétera, etcétera Todo con el link que te estaré dejando en la descripción del vídeo Así que chicos Eso es lo que les vengo a estar trayendo el día de hoy Un vídeo tranquilamente fácil y sencillo Para que ustedes estén enterrados Acerca de los mejores talentos Que puedes estar llevando para tu clase Y dicho esto pues Como siempre les voy a estar diciendo Si les gusta este tipo de contenido Y quieren ver más No olvides suscribirte Darle like Y comentar cualquier novedad O inquietud que ustedes tengan Que yo siempre estaré atento Dicho esto pues Nos veremos en un nuevo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!